Todo empezó con un vlog Luego otro Y otro Y así Llevo rato sin hacer esto Bueno, número uno La luz está bien hostil So, ¿qué estoy haciendo? Mi amiga May hizo un video Un 2019 Recap Y yo quería hacer algo similar Pero siento que esto es más como una trilogía Porque los últimos tres años para mí Han sido como que lo más importante Una época, una etapa de mi vida Complicada Así que me gustaría hablar de los últimos tres años Trabajo, mi vida un poquito Tratar de mantener esto short as possible Y de cómo pasé de Bienvenidos muchachos a otro episodio de The Watson Vlog Ahora los vlogs tienen nombre A esto El 2017 fue una mierda Basura Estúpido Completa y totalmente Descarado O sea, ese fue Ahora sí Ay, estoy recién graduado Voy a viajar Y voy a ir a estudiar Teatro a Nueva York Cállate la boca Que tú no bajes para ningún lado Búscate una casa Y comida es lo que tienes que hacer Las 20 Voy a Nueva York Ajá Entonces sí, este fue el año de las cachetadas En su totalidad Fue cuando viví solo Y en ese entonces Mi mayor ingreso en el teatro Lo cual quiere decir que era pobre Y descubrí Lo que me generan La mayor parte de mis ingresos Hoy día Que es Video Y fotografía Pásame a Charlie Esto que ven aquí Se llama Charlie Charlie me la compró mi papá Cuando yo empecé a hacer vlogs Bueno gente Como pueden ver Tengo nueva cámara Mira su flip up screen Lo máximo Esta compañera Es la que ha generado Que todo esto Se vuelva una realidad Que yo pueda vivir De lo que a mí me gusta Y que sea feliz Y en el 2017 Fue Fue un año de descubrimiento Saber Que esto era algo Que podía ser El año en el que tuve Mi primer trabajo Agustín Clement Agust Te quiero mucho Me dio Mi primer trabajo De edición De video Porque esto Todo viene a causa de los vlogs La gente vio los vlogs Ah este pelado Lisette me dijo a mí Hola madre Me dijo que Yo era muy buena en esto Y que esto era algo Que yo podía hacer Y Agustín me da por primera vez Mi primer trabajo pago Era algo sencillo Una copilación De sus novelas En las que había estado Fue la primera vez Que me dije a mí mismo Esto tiene un valor Yo puedo hacer algo con esto Y no fue hasta ese momento Que en realidad Cayó en cuenta de eso Y después de eso Trabajé con Arnold Arnold Encina Buen colega Bueno Con él intenté hacer un short film El cual debe estar viendo Imágenes ahorita Este short film nunca Se publicó Porque no llegó A lo que yo quería Que fuese Y habían tomas Que no se llegaron A grabar No existía presupuesto Yo en el momento Estaba struggling Para pagar la mitad De mi renta Complicado El mejor proyecto El 2017 fue Un video musical Que hice con Arnold Que se llama Baby It's Cold Outside Y fue mi primera obra comercial Fuera de lo que había hecho Con Agustín Lisset El año anterior Que fue La Fogonera Y las obras escolares Aladín y Bedrock Rocky Horror Con Edwin Sedeño Una gran experiencia Por el lado del teatro Así que Eso es lo que fue 2017 2018 fue un año De encontrar balance Tuve que arranque el rock Y se creó la marca Watson Film and Photography Ya que no estaba trabajando Con Arnold Y ya no eran parte De Pentaprism Que era la marca Que yo estaba usando En el 2017 Decido trabajar Con Raphael Chum A él yo lo conocí Durante La Fogonera Resulta ser que Él trabajaba lo mismo Que yo Fotografía y demás Y decidimos trabajar juntos Y desde entonces Él ha sido mi socio Mi hermano Mi mano derecha De verdad Rafa Thank you Gracias por ser parte De estos últimos 3 años Ha sido una ficha Muy importante Ese año estuve en Heathers Y Heathers Heathers la dirigió Levis Un gran amigo Ahí conocí muchas amistades De gente que de verdad Fue siento que clave En el momento En el que logré Encontrar algo de balance En mi vida Yo estaba pasando Un periodo En el que no había Casi nada en la refri Era complicado De agosto en adelante Siento que Se abrieron más las puertas La gente me llamaba Oye Alan quiero un video Oye Alan quiero esto Y siento que algo Que me dio bastante El marketing Que yo junto con Levis Y el resto del equipo De producción Le dimos a la obra Aparte de ya Las conexiones que había hecho antes Trabajando con otras personas De otras obras y demás Podía hacer un súper tranquilo Pero este año fue mitad y mitad Fue la primera mitad Buscando sencillo Para ahorrar para el pasaje Y la segunda mitad Podiendo pagar un Uber o otro En ese año aprendí Mucho Mucho De video Mi calidad de trabajo Subió un montón Pero nada En comparación Con lo que me esperaba El 2019 2019 viene siendo Como la culminación De Grand Finale Y de lo que he aprendido Los primeros dos años De estar completamente independiente Y trabajando De lo que me gustaba Side story Yo fui a C-Tail Como cualquier pelota recién graduado Fui a un call center Ah bueno Si usted puede venir tal día Para la entrevista Y sería un salero Aproximadamente 800 dólares Por su esclavitud eterna Bueno Mi mejor amigo Se va a Estados Unidos Y en realidad Íbamos a ir para el de Cameron Ese día So Gracias Pero no gracias Mejor decisión Que he tomado En mi vida Más feliz no pude haber sido De haber dicho Que no Obviamente Pasé un mal trago Y fue un tiempo difícil Para poder llegar A un nivel de estabilidad Pero Valió Cada segundo Y 2019 Ha sido el año En el que he llevado a cabo Los mejores proyectos Que he podido hacer 2019 ha sido el año En el que menos teatro he hecho En realidad Esta es la primera vez Que desde agosto Para acá Diciembre 30 Diciembre 30 Diciembre 30 No he hecho teatro Desde agosto Y eso para mi es bastante Se siente extraño Pero voy a estar en Mamma mia Según lo que me informaron Hace poco Espero eso no cambie ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Coronavirus! 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 ¡Estoy contigo! ¡Es real! Y bueno Espero que El reel que va a estar a punto De ver de 2019 Exprese más que nada Lo orgulloso que yo estoy De el trabajo Que yo he podido llevar a cabo Junto con Junto con un equipo de trabajo Que en realidad Es el mejor Que yo pude haber pedido Estoy súper orgulloso De mis amistades Que trabajan conmigo Links Instagram Abajo De mis partners Rafa May Omar Mario Los amo A todos Este año también ha sido Un año donde aprendió Bastante de fotografía Algo que en realidad Yo no le metía tanta mente Porque yo soy más de video Le he metido más mente ahora Este año subió un nuevo nivel Gracias a ustedes Y de verdad Desde el fondo de mi corazón No tienen idea Para mí lo importante Que ha sido su existencia En mi vida Durante este año Y lo mucho que los aprecio Y los quiero Y ya me estoy poniendo sentimental Pero bien A lo que voy Es que Bueno Logré hacer muchas cosas Tuve una sesión de fotos Con mi papá Algo que llevo años Queriendo hacer Uno de los más grandes Blessings que he tenido Este año De nuevo Gracias muchachos Por ayudarme Gracias Ah también 2018 Fue el año en el que El logo cambió De este A este Si 8 o 19 Cámara El círculo Fue este año ¿Verdad? Si Fue este año 2019 fue cuando El logo pasó De este A este Y bueno Los dejo con un reel De lo que fue Mi trabajo En el año 2019 Gracias a todos Los que fueron parte De este año Para mí Los aprecio Y los amo A cada uno No sería posible Haber completado Esta trilogía Esta travesía De malos tragos Y buenos momentos Con las personas Que yo más amo Mamá Mi hermano Siempre apoyándome Mi papá Rafa Mario Mario Omar May Odette Y Bet Vamos a hacer Una Una Transición Yol 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video